Un accidente en la zona del mercado de abasto, bueno, ¿qué ocurrió? Y ya Francisco Ortiz nos va a estar informando en vivo y en directo desde la zona. Francisco, ¿dónde ocurrió? Y a esta hora, ¿cuál es el procedimiento? Contanos. Muy buenos días, don Oscar, compañeros y a toda la audiencia. Y este trágico accidente se daba en horas de la madrugada aquí sobre la avenida Defensores del Chaco, resultando víctima un trabajador del mercado, un carretillero que estaba pasando con sus productos, intentaba cruzar la avenida cuando terminó siendo atropellado por un motociclista y lastimosamente el trabajador del abasto perdió la vida. Estamos llegando junto a los intervinientes, vemos también las mercaderías de la víctima que quedaron completamente esparcidas a un costado de la avenida. Y vamos a conversar con el comisario Roberto Mora brevemente para tener detalles de esto. Bueno, comisario, decíamos, ¿esto a qué hora aproximadamente se registraba en cuanto al accidente de tránsito? El accidente de tránsito, según estamos averiguando, fue aproximadamente a las 05.45 horas. La víctima intentaba cruzar para ingresar al abasto cuando en ese momento fue atropellado o salía del abasto. No, por la forma como estamos observando y averiguaciones de algunas personas que se encuentran en los alrededores, de que la motocicleta se encontraba circulando por la avenida Defensores del Chaco y al cruzar la entrada principal del centro comercial, fue a chocar por la persona que estaba pasando dicha avenida. ¿Con sus mercaderías? Efectivamente. ¿En cuanto a la identidad de la víctima, todavía no manejan? Estamos esperando, estamos cotejando informaciones para saber efectivamente de quién se trata. ¿Y la persona que lleva la moto, una sola persona? No, no, él está viniendo sobre la moto. La otra persona se encontraba cargando mercaderías para poder llevar a su hogar. La otra parte ahora mismo ya se fue derivado hasta un centro asistencial para que se pueda corroborar su lesión. Para confirmar entonces, ¿la persona fallecida es el motociclista que venía circulando sobre la avenida? Efectivamente, es el motociclista. ¿Es una persona joven todavía, por lo que aparenta, todavía no pudieron...? Sí, por lo que estamos conociendo, aparentemente es persona joven. ¿El trabajador del mercado sufrió lesiones de consideración también? Se le derivó ya a un centro asistencial, no tenemos todavía reportes sobre el estado o la situación, cómo se encuentra. Aparentemente el motociclista no tenía el casco, comisario. Estamos viendo, estamos viendo, no... ¿Su vehículo es el que está ahí al costado de la...? Efectivamente, es su motocicleta. Vamos a cruzar la avenida, compañeros, para mostrar también, confirmando este dato, que finalmente la víctima... Es la persona que iba en la moto, ¿no? En la moto, en la moto. Termina chocando contra este trabajador que estaba cruzando con sus productos aquí, en esta zona de Asunción, compañeros. Bueno, uno puede entender inmediatamente que en un accidente, el peatón... Claro. ...es el que puede sufrir la consecuencia de la tragedia, ¿verdad? Y en este caso fue el motociclista que atropelló al carretillero el saldo fatal de este tema. Y yo, o sea, de paso, ese cruce allí. Yo uso, utilizo mucho la avenida, paso frente al abasto siempre, porque ajaran a la Xeclube, a Villa Aliza. Y entonces veo eso y digamos que es valiente cruzar ahí. Sí. Sí, tener que mirar muy bien derecha, izquierda, la gente se tira a la calle. Y además hay permanente tránsito de trabajadores. Acaba de pasar ese carretillero allí, como para tener un ejemplo, evidentemente el motociclista, digo, en una suposición, quiso eludir al hombre, se llevó por delante la carretilla, pierde el control de su biciclo, cae y muere. Ahí mismo. Vos sabés que el muro ese de división que tiene la avenida, muchas veces la gente salta, pasa por encima y cruza por cualquier lugar. O sea, ahí vos tenés un lugar donde tenés franja peatonal para cruzar en la gente. Pero la gente pasa por encima de la murallita esa y cruza en cualquier lado. Pero, ¿Oinio la franja peatonal? ¿Oinio? 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 El sitio por donde habría pasado el carretillero, si cuenta con la franja peatonal, el cuerpo ya producto del impacto se habría dado ya, o habría quedado, mejor dicho, metros después. Pero es el sitio donde utilizan también los carretillos para hacer el cruce allí, donde se encuentra la franja peatonal. Y lo que mencionaba Robert, es el tamaño importante también de la carretilla que utilizan los trabajadores. Y se presume, como bien mencionábamos, de que esta persona, el motociclista, intentó evadir al trabajador del mercado y terminó invirtiendo contra la carretilla. Y luego también del impacto termina cayendo de su motocicleta en el asfalto. Esa es una cuestión cultural, compañero, porque Francisco y los compañeros que están ahí en cámara te están mostrando que hay un paso peatonal. Pero nadie le da pelota al que pisa la franja peatonal. Increíble, es decir, en otros países vos pisas la franja y ya el conductor del vehículo para. A ver, ni pelota no te da, y menos, y sos peatón. Tienes que pasar corriendo. Se enoja uno, muchacho. Y posivoía, tú. Bueno, muchas gracias, Francisco.